Seguramente alguna vez has tenido dificultades para eliminar esas molestas gotas de agua de los cristales de tu automóvil. En este video, te mostraremos algunos sencillos pasos para deshacerte rápidamente de esas gotas y garantizar una visibilidad cristalina. 1. Utiliza los limpiaparabrisas. Enciende los limpiaparabrisas para que barran el agua de los cristales. Asegúrate de que las escobillas estén en buen estado y limpias para obtener un mejor resultado. Si las escobillas están desgastadas o dejan rayas en el cristal, considera reemplazarlas. 2. Utiliza líquido limpiaparabrisas. Rocía líquido limpiaparabrisas en los cristales para ayudar a aflojar y eliminar las gotas de agua. Asegúrate de que el depósito de líquido limpiaparabrisas esté lleno para tenerlo a mano cuando sea necesario. 3. Utiliza una toalla de microfibra. Si quedan algunas gotas de agua en los cristales después de usarlos limpia parabrisas, puedes secarlos con una toalla de microfibra. Estas toallas son suaves, absorbentes y no dejan pelusas. Pasa la toalla por el cristal en movimientos suaves y circulares hasta que esté seco y sin marcas. 4. Evita tocar el cristal con las manos. Trata de evitar tocar el cristal con las manos, ya que los aceites naturales de la piel pueden dejar marcas y manchas difíciles de limpiar. Si es necesario, utiliza guantes limpios y secos al manipular los cristales del automóvil. 5. Mantén los cristales limpios. Para prevenir la acumulación de gotas de agua en los cristales, es importante mantenerlos limpios regularmente. Lava el automóvil con agua y jabón específico para automóviles y utiliza un limpiacristales para eliminar suciedad, polvo y otras impurezas. La visibilidad adecuada es crucial para una conducción segura, por lo que es importante mantener los cristales del automóvil limpios y libres de obstrucciones. Además, asegúrate de cumplir con las regulaciones locales de tránsito en cuanto a la limpieza y el estado de los cristales. Si te gustó el video no olvides suscribirte.